Ya no es asma a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo calor, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, sin mis besos no encontraba el calor que te brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien o la verdad que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré. Ya no estás asaminado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer, para hacerme sufrir más. Yo tengo espera... Si ya no estás asimilando corazón, sin sufrir el calor. Ya no estás asimilando corazón, sin sufrir más. Si ya no estás asimilando, si ya no estás asimilando corazón. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin su amor no viviré, lleno estás y sin mi lado corazón, en el alma solo tengo problemas, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sumir más.